Santa Sede. El Papa Francisco nombra a obispo para diócesis con grandes desafíos migratorios. El Vaticano informó que el Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Carlos Alberto Correa Martínez nuevo obispo de Apartadó, diócesis colombiana que atraviesan decenas de miles de migrantes en su camino a los Estados Unidos. Monseñor Correa Martínez se desempeña desde febrero de 2014 como vicario apostólico de Guapi, en el departamento del Cauca. Con el nuevo nombramiento tendrá como misión pastorear la iglesia que peregrina en la diócesis de Apartadó, ubicada entre los departamentos de Antioquia y Chocó. Dentro de esta jurisdicción eclesiástica se encuentra el municipio de Necoclí, punto al que arriban miles de personas no sólo colombianas sino también venezolanos, haitianos, ecuatorianos y de otras nacionalidades con el objetivo de ir en lancha a Capurganá, en el otro extremo del Golfo de Urabá, para de ahí iniciar la peligrosa travesía por el Tapón del Darién. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo de Colombia, en el 2023 más de 520.000 personas cruzaron la selva de Darién. De ellos, 406.905 fueron adultos y 113.180 menores de edad. Esto implica un aumento del 110% con respecto del 2022. En ese sentido, este desafío pastoral será abordado del 19 al 22 de marzo por los obispos de las diócesis de frontera de Colombia, Panamá y Costa Rica, en un encuentro convocado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en Ciudad de Panamá.